el 4% de las instituciones obligadas que reportaron información de compras públicas. Inició en Sinaloa la aplicación del paquete de auditorías Colmena, con el cual la Auditoría Superior de la Federación revisará el gasto federalizado de la cuenta pública 2021 en 13 municipios del estado. La Yele González tiene los detalles. El gobierno de Sinaloa dio inicio al paquete de auditorías Colmena, mediante las cuales la Auditoría Superior de la Federación fiscalizará el gasto federalizado de la cuenta pública 2021 en 13 municipios del estado de Sinaloa. El Auditor Especial del Gasto Federalizado, Emilio Barriga Delgado, dijo que hasta hace poco la Auditoría hacía un sorteo para escoger una pequeña muestra de 240 municipios del país que serían revisados en sus gastos. Sin embargo, este año la muestra aumentó a 616 municipios, cantidad que representa alrededor del 25% de los gobiernos municipales del país. Que ya se acabó ese modelo donde la Auditoría Superior de la Federación seleccionaba un número pequeñito de municipios y decíamos, bueno, pues no salí sorteado en este año, pues me quedo con la tranquilidad de que ya no pasó nada y espero a ver si me toca sorteo o con suerte no me toca sorteo el próximo año. Esto ya no va a ser así. La Auditoría Superior de la Federación ya llegó para quedarse y no solamente llegó para quedarse con estos, decíamos, 13 municipios, sino el año que entra tendremos sin duda esta cobertura a nivel municipal de manera universal en el Estado de Sinaloa y así vamos a ir sumando al resto de los estados. Ante el arranque de este proceso, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, hizo un llamado a los presidentes municipales convocados y a sus representantes a ser transparentes en el manejo de estos recursos federales, así como hacer las cosas de manera correcta para evitar problemas, observaciones o conflictos de interés durante o después de las auditorías. Entonces es muy importante esto que se hace. ¿Por qué? Sí, porque los gobiernos de la 4T, que es la que preside el presidente Andrés Manuel, estamos impulsando la cultura de la transparencia. El combate a la corrupción está demostradísimo que alcanza el dinero si no hace mal uso de él. Si tienes disciplina financiera, vamos a hacer las cosas bien, los invito a eso. Ayuden a que tengamos un Estado transparente. Emilio nos va a ayudar mucho a eso. En el caso de Sinaloa solamente se auditaban cuatro municipios, sin embargo este año serán revisados 13 ayuntamientos y el próximo año serán 18, es decir, la totalidad de los municipios del Estado. En su intervención, la secretaria de Transparencia del Estado, Guadalupe Ramírez Cepeda, dijo que en el programa anual la Auditoría Superior de la Federación programó 21 revisiones al gobierno estatal, seis de ellas por medios electrónicos y 15 de manera presencial. Para Imagen, Ayeli González.